Hola, seguimos hablando de el mercado de North Miami, qué está pasando, entonces en este reporte les voy a decir sobre los pies cuadrados, el precio por pie cuadrado, según los últimos 5 años está subiendo, está bajando, qué está pasando, si no vieron el vídeo de los días en el mercado te recomiendo que vayas y lo veas y así puedes comparar días en el mercado con pies cuadrados en este vídeo te lo voy a enseñar, entonces estamos hablando que para el 2015 el precio por pie cuadrado estaba en 153, sin embargo para el 2016 subió a 173, entonces hubo un pequeño aumento de precio por pie cuadrado, ya para el 2017 hubo 218 dólares por pie cuadrado en el área de North Miami, entonces estamos hablando que el incremento fue un poco mayor, ya se nota más la diferencia, ya para el 2018 hubo un pequeño aumento y estaba en 240 el pie cuadrado, siguió aumentando, el 2019 bajó a 236, esa tendencia que tenía de estar subiendo bajó, no fue mucho la diferencia, fueron solamente 4 dólares, sin embargo fue hacia abajo y si recuerdan recibieron el vídeo de los días en el mercado, en el 2019 también subieron los días en el mercado comparándonos con el 2018 y en este caso bajaron el dólar por pie cuadrado, entonces aquí tenemos una baja y para el 2020 ha sucedido algo que muchas personas no lo han notado, que es el aumento en las propiedades, entonces subió de 236 que teníamos para el 2019 subió a 297, si ustedes ven la diferencia entre año tras año no era tanta como fue el aumento entre el 2019 y el 2020, de 236 a 297 que nos encontramos ahorita en promedio por pie cuadrado, entonces eso lo que nos da a entender es que aunque teníamos más días en el mercado, recuerda que teníamos 88 días en el mercado comparándolo con el 2019, hayamos subido un poco, el aumento de lo que es el precio por pie cuadrado es bastante significativo y eso se debe a la demanda, la demanda de tantos compradores que están buscando ahorita casas, hay muchísimas personas buscando casas porque la tasa de interés está muy baja, históricamente desde hace 10 años no habíamos tenido una tasa de interés tan baja, eso lo que hace es que aumente la demanda porque no hay tantas casas en la venta, de acuerdo a la demanda de compradores que tenemos, acuérdense que estamos hablando de casas, ya para el mercado de apartamentos es una historia totalmente al revés, en vez de hablar de un mercado para vendedores, estamos hablando de un mercado para compradores, porque hay muchos apartamentos y pocos compradores, entonces bueno, espero que les sirva este video y si tienen alguna pregunta como siempre, déjenmelo en los comentarios y no se pierdan el siguiente video, vale. ¡Gracias!